¡Ahí en el cielo, miren! ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡Los terroristas! ¡Es un avión! ¡Poseedor de una destacada fortaleza física, Superman mantiene una interminable batalla por la verdad y la justicia, disimulado bajo el disfraz del suave y amanerado reportero Clark Kent. Martel de policía. Martel de policía. Martel de policía. Autobomba destruye el cuartel de policía. Auto desaparece misteriosamente. La policía ha confundido. Manténganme informado sobre la autobomba. Metrópolis. ¡Atención! La destrucción del cuartel de policía hoy fue una pequeña demostración de nuestro poder. A menos que el alcalde entregue el tesoro de la ciudad, la usina, la estación de bomberos y los edificios municipales, serán los próximos. ¡Sean precavidos! Este es el último aviso. ¿Qué harán las autoridades acerca de esto, señor alcalde? No nos intimidaremos por amenazas criminales. La ley y el orden deben permanecer. Tesorería. El alcalde desafía a las amenazas de los terroristas. Lucharemos, dice el alcalde, a la ciudad completamente movilizada. ¡Los terroristas! 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 ¡La prensa se ha detenido! ¡La prensa se ha detenido! Esto pareció un trabajo para Superman. ¡La prensa se ha detenido! ¡La prensa se ha detenido! ¡La prensa se ha detenido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Superman! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!